Estamos en esta emisión con una información lamentable y es que fue ultimado por agentes policiales un presunto delincuente de tres que penetraron a la liberería central de la calle Córdoba, esto es en Moca, provincia de Espaillat. Se trata de Rafael Javier Baez, quien junto a los otros dos individuos fueron sorprendidos por los agentes cuando residentes de la zona llamaron a la organización del orden. La policía llegó a tiempo y pudo evitar esta situación. De esos, presumiblemente tres personas, de ellos pues uno enfrentó a la policía, que fue la persona que cayó muerto, otro escaparon, los otros no escaparon, se localizó uno y se está localizando el otro que falla. La policía hizo un gran trabajo, tenemos que elogiar el trabajo que ellos hicieron, se apersonaron aquí de distintos departamentos, policía científica, SUA, de todos los departamentos y lograron apresar uno, hay un muerto, no sé si había alguien más. Ellos enfrentaron a los miembros y tuvieron que preparar la agresión donde cayó un delincuente abatido y tenemos otra persona que fue encontrada dentro de un tanque de agua que está bajo la custodia nuestra para ser enviado impuesto a disposición de la justicia. Este hecho causó gran revuelo en el lugar y es que los residentes exigen mayor vigilancia por los principales sectores de la zona. Destacar que Moca es una de las zonas donde la criminalidad y la delincuencia han alzado brazos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.